hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada esta vez con la categoría fórmula e bueno como ustedes saben la fórmula e ha estrenado un alerón delantero para la próxima temporada la temporada me refiero a la 2016 2017 que empezará el 9 d que empezará el 9 de octubre en hong kong y bueno y según el piloto sebastián sebastián bohemi desde el interior del del auto se puede ver la parte superior del ala y y se dice que tendrá una estética una estética similar a la nueva categoría robo reyes que será una categoría de autos de autos autómatas o sea autónomos quiero decir perdonen el error con una mirada así más futurista la tercera temporada la categoría de monoplazas eléctricos de la fia ha presentado esta modificación en su aerodinamia y este nuevo alerón se especula que no afectará demasiado a la aerodinámica y en esta disciplina se busca que los monoplazas tengan como yo ya lo dije una estética similar a la nueva categoría de monoplazas autónomos robo reyes y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo soy tf coyote f1 adiós camifuera chau